Este accidente que le arrebató la vida de una madre y a su hija de 20 años, que también dejó lesionada a una pequeña de tan solo dos años, el director del nosocomio infantil, Carlos Oyervides, señaló que actualmente la pequeña Kimberly se encuentra estable después de llegar con lesiones graves. Asimismo, señaló que por fortuna la menor no presentará algún retraso mental ni secuela por el percance. Sin embargo, apenas sea dada de alta, se le continuará dando seguimiento para revisar su estado de salud, gastos que continuará absorbiendo la Secretaría de Salud a través del gobierno del estado.